La CEO es, este gobierno nos va a aficiar, sube la luz, sube los transportes y sube el gas. Sube en el IBI y en alajar, si vas a tocha te cobrarán hasta por mear. 100 millones hay ya de parados y las cifras pueden ir a más. Y nosotros aquí en la princesa, luchando siempre por la sanidad. La bañer nos baja las pensiones y la mato nos mata después. Y nos quitan muchas medicinas y las becas el ministro ver. Este mariano no tiene altura, recorta todo que no se salva ni la cultura. Que morro tiene la cospedal, con su marido quieren quitar toda la sanidad. Si los jueces hicieran justicia, si a corruptos hicieran pagar. El Estado tendría dinero y seguiría el bienestar social. Seguiremos luchando en la calle. Los derechos no quieren quitar las pensiones y la educación, la cultura y la sanidad. No quieren todo privatizar a las empresas que solo quieren pecular. Ponen el gato para cobrar lo que acordaron en el momento de contratar. Que se vaya todo el gobierno, que se vaya la guirre también. Que se vayan todos los corruptos, los ladrones y la COE. Y todos los especuladores, que se vayan para no volver. Que ganas tienen los del PP, dice Mariano que aquí en España ya vamos bien. A todos ellos les irá bien con el dinero que les han dado los de Gurtés. ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva!